Hola jóvenes, en esta sesión veremos variables y tipos de datos en Visual Basic. ¿Qué vamos a entender por variable? Primero que todo resaltar la importancia de las variables porque las variables es el lugar donde nosotros vamos a almacenar los valores que vamos a manipular con nuestro programa. Ahora, nosotros lo podemos ver como sale tal cual acá, como una cajita, donde nosotros tenemos un dato y lo queremos almacenar, es decir, queremos guardar. Metafóricamente es una caja donde nosotros guardamos un único valor, ¿ya? No puede haber más de un valor dentro de mi variable. Lo importante a destacar es que claramente esta caja, nosotros técnicamente sería un espacio en memoria, en la memoria RAM, donde nosotros vamos a ir guardando los datos con los cuales vamos a ir trabajando a lo largo de nuestro programa, ¿ya? Nosotros podemos crear variables con el nombre que nosotros queramos, posteriormente vamos a ver algunas restricciones, pero lo ideal, muchachos, es que ustedes le den un nombre representativo a su variable, ¿sí? Otra cosa importante a destacar dentro del concepto de variable es que lo que yo voy a guardar acá dentro de mi cajita debe ser de un único tipo de dato. Es decir, nosotros tenemos que crear una variable, pero a esta variable le vamos a decir que guarda un tipo de dato específico, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a entender por tipo de dato? Los tipos de datos, nosotros tenemos que acá, en Visual Basic, manejamos todos estos tipos de datos. Los tipos de datos los podemos ver como, al igual que en matemáticas, ustedes tienen que definir en qué universo van a trabajar, si los reales, los complejos, los imaginarios. Los tipos de datos es lo mismo, o metafóricamente, digamos, en una analogía, los tipos de datos serían los mismos que esos conjuntos. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un tipo de dato byte, que el tamaño de la caja es de un byte, por lo tanto, el intervalo va de 0 a 255. Podemos tener un tipo de dato booleano, en el cual voy a grabar, voy a guardar verdadero o falso. Después tengo el tipo de dato entero, cuando yo declaro un tipo de dato, por ejemplo, una variable del tipo de dato entero, el espacio que yo estoy guardando para la variable es de dos bytes, y los números que yo puedo representar o guardar en esta cajita van a ir desde el menos 32.768 hasta el 32.767, en ese rango. Ese es el entero mayor que yo podría guardar cuando declaro un tipo de dato íntegro. En cambio, cuando yo quiero un tipo de dato entero de mayor tamaño, yo declaro un tipo long, que se dan cuenta es mayor. Ahora, los más representativos son íntegro, para los enteros, o long, dependiendo del tamaño que queramos trabajar, y el otro es el double. El double es un tipo de dato que se dan cuenta, el tamaño que nos permite guardar es de 8 bytes. Entonces, esa es la importancia del tipo de dato. Además de la importancia del tipo de dato del tamaño de la variable, el tipo de dato me define las operaciones que yo puedo realizar con las variables de ese tipo de datos. Por ejemplo, en los enteros yo voy a poder sumar, multiplicar, dividir, restar. Si yo tengo un tipo de dato string, ya, el tipo de dato string, que es un tipo de dato texto, este tipo de dato de texto, muchachos, me está diciendo que yo puedo hacer las operaciones como concatenar, ya, es decir, yo tengo un texto, y al aplicar el operador concatenador con otro texto, voy a obtener dos textos, un nuevo texto, a partir de los anteriores. ¿Cuáles son las reglas que tengo para las variables? Primero, los nombres deben comenzar con una letra, y nunca con un número, y se pueden usar números como parte del nombre. Nunca usar palabras reservadas en Excel como cheat, cell, sap, function, incluso las variables reservadas para crear la variable theme. El nombre puede ser escrito mayúscula o minúscula, eso da lo mismo, podemos usar eso. No debe tener espacio en blanco entre medio, es decir, por ejemplo, si coloco mi espacio variable, va a estar mal, tiene que estar todo junto, o podemos usar el carácter subrañado para colocar mi espacio blanco, espacio bajo, mi variable. No podemos incorporar estos caracteres dentro de la variable, y lo ideal es que ustedes le den un nombre a la variable que represente. Una cosa importante a resaltar es el último punto, que es el error más recurrente que ustedes confundan para declarar una variable. Siempre la variable va a ir al lado izquierdo, y lo que está al derecho es el valor. Entonces lo que está al lado derecho se asigna o se guarda en la variable mi variable. Acá nota 78. Acá notaron la cosa, una diferencia, que los tipos de datos de string van entre comillas, y los tipos de datos de 0 van sin comillas, eso nos permite diferenciar. Además, fíjense acá, si yo coloco entre comillas, esto sería un string, o sea, acá está sin comillas, pero también en texto, es una variable. ¿De acuerdo? Entonces recordar, no es igual a matemáticas, siempre la variable va a la izquierda, y el valor va al lado derecho. En declaración de variable Mitchell Basic nos está indicando de que Mitchell Basic tiene dos opciones de trabajo. La opción, una opción es no declarar las variables, y uno empieza a trabajar, y en el momento que voy usando las variables, voy creando la variable. Y la otra opción, que es la que vamos a trabajar a lo largo de este curso, es la opción Option Explicit, que esta opción es la que nos permite a nosotros es declarar una variable. O sea, para poder usar la variable, tenemos que saber declararla anteriormente. Entonces, la forma para trabajar con el Option Explicit es colocar dim, el nombre de la variable que vamos a dar, as, y el tipo dato. Por ejemplo, podríamos decir dim x as integer. Esto siempre va a ir en el encabezado, arriba, sobre todo lo que es programa, y con esta opción vamos a trabajar a lo largo del curso. Finalizando, nosotros tenemos que comunicarnos con el usuario, por lo tanto vamos a necesitar comandos de entrada y salida. El comando de entrada, quiere decir que nosotros, como computador, el programa va a recibir información, va a ser el Input Box. El Input Box es una función que nos permite capturar un mensaje y mostrar la siguiente sintaxis. Nosotros acá estaríamos declarando una variable, por ejemplo, mi variable es igual a Input Box, acá colocaría el mensaje que yo quiero que se despliegue, y acá colocaría el nombre de la ventana. Este es opcional, ¿ah? Basta con que ustedes hagan Input Box y el nombre del mensaje es suficiente. Esto ya es un poco más de adorno. Pero, ¿qué estaría haciendo acá? Por ejemplo, yo voy a hacer Input Box, ingrese su nombre, ¿y qué estaría haciendo? Me estaría mostrando el mensaje, ingrese su nombre, y lo que yo ingrese lo va a guardar mi variable. Veamos un ejemplo. Acá tenemos el Input Box, y tenemos mi variable es igual a Input Box, introduzca su nombre, nombre. Esto se vería así en ejecución. Es decir, el Input Box se va a desplegar como esta ventanita. Ahí está el mensaje del que hablaba. Introduzca su nombre, y acá está el nombre de la ventana, que es el segundo parámetro, que es opcional. Yo acá en esta cajita ingreso un texto, y le doy a Aceptar, y ese texto que yo coloque acá, se va a guardar en la variable Mi Variable. Esto es entonces el comando que nos permite introducir algún dato a nuestro programa. Y finalmente tenemos el operador de salida, que es para mostrar información a nuestro usuario. En este caso debemos usar la función MessageBox. La función MessageBox no necesita variables, porque es solamente para mostrar información, para darle una retroalimentación al usuario. Por ejemplo, acá podríamos decir MessageBox, mensaje a desplegar al usuario. Si nosotros colocamos un mensaje entre comillas, porque es un string, tal cual lo que está entre comillas se despliega. Si nosotros tenemos la necesidad de pegar un mensaje, una variable u otro mensaje, tendríamos que usar el operador de concatenado. Entonces tenemos un MessageBox, un mensaje a desplegar por el usuario, y le puedo pagar otro mensaje. Esa es la forma de ir colocando, por ejemplo, Bienvenido, y aquí coloco mi nombre. Y como puede ser cualquier persona, yo le puedo encontrar una variable. Esa variable va a mostrar, después dependiendo de los valores que tenga adentro, el nombre que se haya guardado. Veamos un ejemplo, entonces. Si yo coloco acá MessageBox, así se ve el MessageBox, el resultado sería esto. ¿Sí? Aquí se ve el MessageBox. Ahora, señalar lo que dice Carría. Esta función me permite bloquear la ejecución del resto del código. ¿Por qué la bloquea? Porque si se dan cuenta, tiene un botón acá, Aceptar. Mientras yo no haga clic en el botón Aceptar, todo lo que esté debajo del código del MessageBox no se está ejecutando. ¿De acuerdo? Una vez que yo le dé Aceptar, continúa la ejecución del programa. Bueno, muchachos, eso ha sido la sesión de variables. Si tienen consultas, escribir al correo.